Continuamos con más, me indican Fabiola Santana ya está lista con un informe de las actividades de las autoridades y de varios pronunciamientos que ha tenido el Presidente de la República. ¿Qué tal Juan Carlos? Amigos televidentes, buenos días. Yo les saludo desde los exteriores de la Presidencia de la República, aquí en el Palacio de Carondelet, donde ayer se dieron importantes anuncios de parte del primer mandatario Rafael Correa. Él en un conversatorio de prensa manifestó que bueno, una vez prácticamente por concluir la primera etapa de esa emergencia que era el rescate de personas o de cuerpos y personas con vida también de entre los escombros en las zonas de desastre en Manaví y Esmeraldas ahora también se va a proceder a potenciar el tema de albergues. Hay personas, muchas personas que están damnificadas y precisamente se requiere agua, alimento y es lo que se está distribuyendo en puntos fijos como en las UPC. En todo caso, el primer mandatario manifestó que se va a potenciar esto, la importancia de la entrega de letrinas, de carpas, que es lo más necesario ahorita para evitar de pronto propagaciones de epidemias y problemas sanitarios. 54 personas rescatadas con vida, eso es el 10%, eso es un porcentaje bastante alto porque se reaccionó rápidamente, se puede empezar a proveer de nuevos asentamientos urbanos y aprovechar esta dolorosísima ocasión para planificar bien estas ciudades porque el centro de Puerto Unido era bastante caótico, esto puede tomar años y cuesta miles de millones. Bueno y el mandatario también ha sido claro y el problema va para largo, prácticamente la reconstrucción de las viviendas, urbanización nuevamente de las zonas afectadas, no va a tomar poco tiempo, va a tomar incluso años y lo ha manifestado. También él ofreció una cadena nacional en la que informó sobre importantes medidas de emergencia. Preste mucha atención pues en tema del IVA se subirá del 12% al 14% por un año. Además habrá una contribución del 3% adicional sobre las utilidades, como también por una sola vez del 0,9% sobre el patrimonio de personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares. Asimismo un aporte de un día de sueldo al mes por cada mil dólares hasta un tope de 5 mil dólares. Sobre este tema del sueldo precisamente tenemos la puntualización del mandatario. Si se gana mil se contribuirá un día tan solo un mes, si se gana dos mil un día durante dos meses, hasta quienes ganamos más de cinco mil que contribuiremos un día durante cinco meses. Bueno y el jefe de Estado también se traslada hoy hasta la provincia de Esmeraldas, donde hará recorridos principalmente en Muisne, donde se sintió con mayor intensidad este terremoto. Amigos televidentes, no olvidar que la ayuda, la solidaridad debe extenderse, puesto que esto es un problema a largo plazo que hay que resolver y es necesario que estemos unidos más que nunca. Hasta aquí nuestro informe, buenos días. Gracias.